Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperarías que yo estaría en toda la vida Porque me hiciste nada No, no te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? No esperarías que yo estaría en toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me repetí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba no Y ya lo entendí, no soy para ti No me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperarías que yo estaría en toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? No esperarías que yo estaría en toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me repetí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba no Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Aunque me arrepentí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, necesitaba conocerte No te aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele No me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperarías que yo estaría en toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? No esperarías que yo estaría en toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Y tú que me arrepentí, contigo no aprendí Y solo una cosa me queda por decirte que Duele, necesitaba conocerte Aunque te cueste, créeme No me matas y si me hiciste más fuerte No es el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba en dos Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo no aprendí Y solo una cosa me queda por decirte que Duele, necesitaba conocerte De que aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele No me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Me esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, necesitaba conocerte Aunque te cueste, créeme No me matas y si me hiciste más fuerte No me matas y si me hiciste más fuerte No me matas y si me hiciste más fuerte Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba en dos Y ya lo entendí, no soy para ti No me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Me esperarías que yo estaría toda la vida ¿Por qué me hiciste daño? No te quedan noches en mi calendario ¿Quién te dijo que te enseñó? Me esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, mejor necesitaba conocerte Aunque te cueste, créeme No me matas y si me hiciste más fuerte Tú eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba en dos Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, necesitaba conocerte Que te aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Me esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te enseñó? Me esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Duele, aunque te cuesta Aunque te cuesta quererme Duele, aunque me arrepentí, contigo lo aprendí No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte No esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no fui para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me la perdí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Fue, pero necesitaba con un sexto Con quien te cueste, no creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Que es el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba todo Y ya lo entendí, no fui para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me la perdí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, necesitaba conocerte Y que aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Me esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario Quien te dijo, quien te dijo que te enseñó Me esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no fui para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me la perdí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba con un sexto Duele, aunque te cueste Aunque te cueste, créeme No me matas y si me hiciste más fuerte Eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba todo Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me la perdí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Tu te aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, no me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario Quien te dijo que te extrañó No esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me la perdí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste, no creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Tú eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba conocerte Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo no aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Gracias por ver el video